bienvenido mis amigos a otro nuevo vídeo hoy les voy a hablar un poco sobre esta rosa del desierto esta planta es de semilla es un color morado aquí lleva algún botón que va a abrir ya ha abierto algunas flores es un morado triple pétalo pero de semilla es un poco difícil encontrar una rosa en color morado de semilla si la puedes encontrar pero injertada o al menos que alguna abeja le haya echado el polen alguna injertada y puedes tener una de semilla aquí es muy difícil conseguir una rosa del desierto de semilla y ésta como es de semilla echó varios retoños hay algunas que crecen nomás una vara para arriba y no echan retoños abajo al menos que la podes y puede regalarte más retoños pero ésta sí echó retoños abajo aquí la había podado yo porque estaba un poco más larga la vara de aquí pero ya llevaba sus retoños abajo lo que hice la podé de ahí para que éstos se desarrollen más pronto y así también le puede ingresar más su tallo y como es de semilla le ingresa más pronto el tallo a la planta ya ahorita le hace falta cambiarla de algún bote más grande para qué se desarrolle más pronto aquí hay algunas raíces que se tienen que que cortar para que no le vaya a entrar pudrición o algo pero ahorita como está fresco es mejor dejarla así luego cambiarla y después apodarle sus raíces y así está esta rosa del desierto este color morado cuando abra el la flor que tiene acá arriba les voy a hacer el otro vídeo para que miren el color morado oscuro que abre esta flor y como es de semilla se va se va a mirar más bonito aquí ya sus raíces algunas ya van ingresando y es como les digo cuando es de semilla la planta se desarrolla más pronto y le engruesa más rápido su tallo y así se hace más bonita bueno mis amigos nomás quería mostrarles esta rosa del desierto que es de semilla y que es un poco difícil conseguirla una planta de estas de semilla y que es triple pétalo no se les olvide suscribirse al canal y dejar su like nos vemos en un próximo vídeo